con un porcentaje más o menos de alrededor de un 20-30% presencial y un 70-80% virtual. Más o menos esa es la diferencia que tenemos. Tenemos también la parte de grupos, en el Tecnológico de Monterrey, desde 1989, se crean las maestrías, que antes se llamaban maestrías de educación a distancia o maestrías virtuales, y usábamos la tecnología que en su momento había, que era la tecnología satelital. Conforme en los 90s fue avanzando las plataformas tecnológicas, bien conocidas como LMS, fue que fuimos incorporando el uso de estas tecnologías para poder tener interacción con los alumnos y sesiones. Más o menos nosotros calculamos que puede haber grupos masivos en la educación a distancia. Tenemos en maestrías, grupos, maestrías masivas, en donde hay, pues puede haber más de 40, 50, 100, a veces hasta 300 alumnos con un profesor titular y tutores. Pero también tenemos grupos pequeños o reducidos de 30, 40 alumnos, donde hay mucha mayor interacción. Estos grupos reducidos, la interacción es mayor con el profesor, es mayor entre los alumnos, y hay mucha actividad tanto sincrónica como asincrónica. Sincrónica es en tiempo real, sesiones dadas por el profesor a través de alguna de las plataformas, y asincrónicas actividades virtuales, foros de discusión, equipos de trabajo en equipo, o sea, equipos de trabajo colaborativo, etc. Gracias. Gracias. Gracias.